Mis converses ya no aguantan más Dicen que no brillaré en la sociedad Que el amor jamás me llegará Y llegas tú, tal como yo, a mi medida Y ya no hay nadie más En mi cabeza te metiste, te metiste en el corazón Los locos ahora somos dos Nunca pensé encontrar a alguien que ría de mis chistes Que me quieran como soy Contigo puedo ser quien soy Solo tú me entiendes cuando no se habla Que mis ojos sabes escuchar Más perfecto no lo puedo imaginar Te sentaste bien Tal como yo Tan divertida y ya no hay nadie más De mi cabeza te metiste, te mudaste el corazón Los locos ahora somos dos Nunca pensé encontrar a alguien que ría de mis chistes Que me quiera como soy Contigo puedo ser quien 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 soy Mejor de lo que soy Y ya no hay nadie más en mi cabeza Ya te metiste, te metiste en el corazón Los locos ahora somos dos Nunca pensé encontrar a alguien que ría de mis chistes Que me quiera como soy Contigo puedo ser quien soy Contigo puedo ser quien soy Contigo puedo ser mejor de lo que soy Contigo puedo ser quien soy Gracias